Soy un duster brío que ahora ve el susto desde lejos. Solo quien ha trabajado en un taller de autopartes sabe que hay gente que se mueve gracias a las partes de otra gente. Si muero, te invito al sol, amor mío. Ayer andaba por la séptima como en caravana política y me apagué a mitad de camino. No me preocupé porque no tenía que llegar temprano a algún sitio. Nadie me estaba esperando, pero a quien le gusta estar apagado no podía moverme, aún tenía combustible circulando. La batería no se había descargado. El sábado pasado revisé mis bujías. Ya no es usted un niño, me dice una señora que vende cigarrillos. Soy un Renault Duster brío modelo 95 que tiene una calcomanía de violín y una virgen que promete amparar a los que van detrás y delante de mí. Tú no arrancas en frío ni cuando calientas, me decía una marmota de la salle. Tu acelte no tiene suficiente viscosidad, me decía una cucaracha seca. Cada vez que tosa en el billar, un camello me dice, ¡qué motor tan baila! No, no, recordando maricadas, uno nunca va a encender, no. Pedí ayuda, pero nadie quería parar. Soy un Renault Duster brío modelo 95 con algunas patadas que no son notorias, pero que duelen como un hijo de puta. Prendí la radio. Por suerte esa sí servía. La música es el consuelo de los que estamos hechos con autopartes. Estos pies los compré por la quince. Estas manos me las robé aquí en los cerros. Mi verga es un extranjero que vive en la sesenta con novena. Mis pulmones le pertenecen a un vendedor ambulante. Mi corazón le pertenece a una prostituta de antaña. La cabeza. La cabeza no me acuerdo de dónde la saqué. Soy un Renault, pero soy licuadora de mamá. Un portarretratos roto, un gargajo de barrista, un arma cortopunzante, un cáncer venido a menos. Soy un Duster brío, pero soy el extra de una película, el implafondos de una piscina, un semáforo en amarillo permanente. No quedo más que subir empujado a la montaña. Nadie me estaba esperando aquí arriba. Abajo tampoco. No soporto la ciudad y sus avenidas. Me gusta verla, pero no me gusta tocarla. Allá todos tienen caras de asustados y ganas de matar a alguien. Soy un Duster brío que ahora ve el susto desde lejos, colgado de un ser desolado. Si muero, te invito al sol, amor mío, y no olvides llevar tu cuerpo. Un saludo. Gracias por ver el video